Hola chicos y chicas, otro día más en Blogger Hormigas Aquí pues estamos con la mesor Barbarus en su antiguo hormiguero otra vez Y les dan, es donde les encanta estar, así que estarán ahí y luego ya estaremos en ir añadiendo más hormigueros y todo eso Y pues aquí les estoy dando de comer y vamos a ver como han ido creciendo Así que no se pierdan porque hay más o menos por mitad vídeo una sorpresilla que a mi me ha sorprendido mucho y quiero que lo digite Y aquí no esperaba la ración que iba a tener la colonia de mesor Barbarus Me sorprendió mucho que se lanzaran así y no soltaran a la mosca en ningún momento La mosca la dejé medio atontada, vale, no la iba a dar ahí en vivo para que tampoco les diera mucha guerra, vale, se movía así un poquillo Pero una vez que la enganchó a la primera obrera ya la engancharon más y ya pues ya tienen comidita Y me moló mucho como trabajaron en el equipo la verdad, me ha sorprendido mucho Y es la primera vez en un año que tocan la mosca porque antes no querían saber nada de las moscas La pillaban, la sacaban si estaba muerta, si estaba viva la dejaban, no querían saber nada de ella Y por primera vez, han ido por la mosca muy bien, de verdad No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no